que estará ahí mirad, mirad, vamos chicos, vamos malditos pernos abrid, abrid la puta puerta abrid la puta puerta, a ver si tienes huevos abrid, abrid la puerta venga chulo, tienes un chulo vale, vale, vale toma, 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 toma en la cara, en la cara, en la cara, en la cara échalo, 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 échalo abre, abre abre, abre abre, abre, abre bienvenidos a un maldito nuevo vídeo estamos dentro de la casa de los malditos abusones puede serlo, no se puede, no se puede no se puede, no se puede, vamos aquí no se puede, no se puede, repite la puerta o lo que sea, voy a hacer que auténtica le ocurre a Máximo Squad ayúdale, ayúdale, ayúdale ayúdale, ayúdale que no se puede, que hay un pestillo o algo pero aquí, que hay aquí creo que tenemos un problema, eh chicos, nos acaban de cerrar la maldita luz justamente aquí, o sea, no tenemos luz vale, el problema es que aquí habían dos pero es que hay dos más por casa venga, 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 venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga tú quién eres que no hay tren que no hay tren que hacemos, estamos encerrados ahora aquí eso está cerrado, oye vale, 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 vale tú quién eres, eh tú eres el cuarto, ¿verdad? eres el maldito cuarto, ¿no? Ese es el que me ha secuestrado, cabrón te voy a subir nuestra única solución es ir por ahí estáis seguros de entrar a la casa? a lo mejor es una emboscada ahora que estamos aquí, sí, vamos a entrar sí, porque por aquí no podemos no sé por qué pero tiene como unos ojos muy familiares, ¿no? qué raro me suenan muchísimo sus ojos da igual, pero vamos por ahí, ya está qué locura, porque somos quadcaderos hasta el final del vídeo estamos dentro de la casa de los malditos abusones cuida cuida vale, ¿estáis preparados? sí, sí preparados para la guerra cuida, 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 cuida madre mía del amor hermoso con cuidado, eh todos juntos vale, solamente hay un pasillo que es justamente este bueno, chicos creo que justamente aquí es donde tienen a Aria, Natalia a ver no se puede está cerrado con llave aquí hay tres habitaciones más vamos 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 que maldito mal rollo o sea, detrás de una de estas habitaciones tienen que estar justamente el parking que yo vi que es donde estaban Natalia y Aria una puerta a la derecha otra la enfrente y otra a la izquierda ¿a dónde vamos? ufff yo voy a la de la izquierda vamos a hacer eso vale, vale yo hablo y tú entras, eh tres, dos, uno yo entro, yo entro dale, dale, dale hola ¿qué pasa? hola, hola hola esto es un dormitorio tengo otra cantita puerta y otra por 3 cuida, cuida, cuida que pueden estar por cualquier lado guía, guía que pueden estar por cualquier lado investiga, investiga, investiga ¿cómo es esto? ¿cuál es esto? vale, esto es una maldita salida guía guía, 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 guía no, 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 escúchame hay que tener mucho cuidado, porque voy a ir cuando están del ojo porque no me fío mi pelo de nada voy a cerrar esta puerta por si viene alguien de por aquí La voy a abrir con cuidado Ahí está, ahí está el parque Creo que sí es la puerta Con mucho cuidado, tenemos que salvarlas 3, 2, 1 ¿Qué pasa aquí? Sí, no, maldito baño ¿Tú cojones? Así que con mucho cuidado Vamos a abrir esta puerta Hay un mentirador que tiene más años que yo ¿Franela? 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 ¿Por qué esta puerta está abierta y no está Franela? ¿Franela? ¿Franela? ¿Ves algo? No veo nada ¿Fran? ¿Fran? ¿Qué cojones? ¿Qué maldita culita de mi bebé? ¿Cómo? ¿Dónde está Franela? ¿Fran, estás ahí? ¿Fran? ¿Tú Franela? ¿Estás ahí o no? Que no es tiempo de hacer probas ahora ¿Pero entramos? ¿Le hecho remedio? 5, 6, 7, 6, 9, 9, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 10 ¿Qué maldito? ¿Su cioto coño? ¡OOO! ¡¿Que molesta? Ya te había alguien ¡iv sorelar! No tengo ni idea Vamos por esta, ¿i va a venir por aquí? ¡Fran! 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 ¡Agui! ¡VI differences! Por que lo hubiera que tenemos por aquí ¿Qué hacemos de un chifre? El peinado de flanera, tenemos por aquí Tío, ¿qué me va a hacer esto? Madre mía del amor hermoso, un montazo de telarañas y de todo Uy, mira Shhh, ¿te viene esto? Creo que viene justamente de aquella habitación Aquí, creo que está flanera, eh ¡Ferrela! Me cago en la leche, ¿qué hago? Abrimos, entra, 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 entra 3, 2, 1 ¡Ferrela! ¿Ferrela? 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 Es que, tío, aquí no está la rueda Además el que está aquí detrás, no tiene nada de sentido, bro Os iba a haber creído este libro aquí al suelo Sí, es verdad que es un poco raro Incluso toda esta habitación es un poco rara, tío ¿Qué sabe qué hay aquí? ¡Qué maldito! ¡Ostos! 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 ¡ Maldito cerdo y nos vas a decir dónde está Ari Natalia Ponlo, ponlo en esa cama Ponlo en esa cama, ponlo en esa cama ¿De qué te ríes, eh, maldito payaso? Toma la gorrita ¿Eh, gorrita? Mira, la gorrita Mira, eh, tu gorrita ¿Dónde está Ari Natalia? ¿Dónde está Ari Natalia? Maldito cerdo asqueroso No voy a decir nada Nada, nada, no voy a decir nada Vamos a llevarlo al coche y ahí lo interrogamos Y tú, que sepas que vas a flipar ahora mismo Vamos, vamos, vamos Qué auténtica locura Qué auténtica locura Se cae, se cae, se cae esto Guille, ¿qué hacemos? Esto es una puta trampa Esto es una puta trampa Es una maldita trampa que nos han hecho Mételo, mételo, mételo Cuidado, 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 eh, chaval Cuidado, eh, chaval, tira Mételo al coche, mételo al coche Mételo al coche, guille Abre la puerta, abre la puerta Abre, 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 abre Venga, cerdo, cerdo, que eres un cerdo ¿Qué? ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? ¿Eh? ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Que se quiere quedar aquí encerrado Listillo, listillo, tira para ahí Tenga, tonto Pues bueno, ahora de momento no puedes salir del coche Como tengo yo las llaves y lo he encerrado Pues no va a poder salir Así que lo que vamos a hacer ahora Es ir a por franera y por las niñas Así que somos tres contra tres A ver, que yo sinceramente lo que le haré Tú, 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 que te vas a reventar el cristal Tú, que te vas a reventar el cristal Tú, tú, que te vas a reventar la cabeza contra el cristal, bro Tú, tú, yo lo que haría es ahora mismo Coger el coche y llevárnoslo para allá, para arriba Intentar llamar a los abusores y decir Si queréis que os devolvamos a vuestro jefe Queremos que nos deis a franera, a Natalia y a Ari Me parece buen plan ¿Sí? Me parece buen plan, vámonos, va Pero tenemos que saber quién maldita es El tío de la máscara ¿Qué te haces en la boca? 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 Eh, venga tú, eh, maldito Para, para, para Déjame salir Sietecito, eh, maldito cerdo Que ahora nos vas a contar todo, eh Ya verás cómo vas a hablar rapidito, listillo Ya verás cómo vas a hablar Buah, qué bien me lo voy a pasar aquí como aquí llevé Mira, veis que sabéis lo que voy a hacer Me voy a sentar contigo atrás Ay, qué bien Ay, qué bien Aquí eres mi amigo, chaval Aquí eres mi amigo Sí Aquí eres mi amigo Sí Sí Que puedes conmigo Dale, no, no No me toques Ahí estoy, chaval Que es un pringao ¿Qué hable este pringao? Mira, tienes dos opciones O nos dices dónde está Ari, Natalia y Zahela Por las buenas O nos dices dónde está Ari, Natalia y Zahela Pero sin dientes ¿Qué prefieres? No vais a saber nada No, no vas a hablar Nada Es tu pequeña elección ¿Con dientes o sin dientes? No tienes tres dientes, con esta perilla Eh, eh, dime dónde están Ya está, dime dónde están ¿Qué, qué, 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 qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Que me digas dónde están Bueno, vamos a empezar con las pequeñas preguntas Suéltalo, Guille Suéltalo un segundo, suéltalo Primera pregunta ¿Cuántos sois? ¿Cuántos abusones barra secuestradores sois? Somos tres ¿Qué? ¿Tres, tres, cuatro, mentiroso? ¿Y quién es el de la máscara? Ese no es nadie Vale, aquí llevé Ahora te toca Dale, a ver si quieres Dale ¿Vas a hablar o no? ¿Vas a hablar o no? ¿Vas a hablar o no? No ¿No? Una Dos Y ¿Vale? Vale, vale Bien Vamos, bien Espérate que va solucionando los problemas Lo conoces muy bien ¿Cómo? Lo conozco yo muy bien Los dos ¿Y yo también? Todos ¿Cómo? Lo conocéis muy bien ¿Quién puede ser, Guille? Yo qué sé Puede ser No nos llevamos mal con nadie, ¿no? Es un enemigo que tenés muy cerca ¿Qué quién es? Te estoy diciendo Que no me digas eso Que no me vaciles No tenemos enemigos No te voy a decir nada, mal Vale, vale, Guille Da igual Eso no importa Eso no importa ¿Dónde tenéis a Ari, a Natalia Y al maldito Flanada? No te preocupes Por eso que están bien cuidados Lo tenemos en buenas manos ¿Qué, qué, Guille? ¿Estás en buenas manos? ¿Estás en buenas manos? Sí, 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 sí Ven a mis manos también Vale, que lo digan Que lo digan ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me voy a buscar, tonto 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 Están en el parking En la puerta blanca que hemos entrado antes Justo a la izquierda ¿Y están ahí todos? Sí Guille, escúchame Ahí tiene, o sea, ahí está diciendo absolutamente toda la verdad Vale, ¿qué hacemos? Podríamos hacer un... Escúchame, un segundo, veinte Salte Salte Nuevas ¿Te ha quedado claro? Sí De hecho, tenemos justamente esta cámara Para vigilar cualquier maldito movimiento tuyo, ¿vale? Vale Estamos en medio de la maldita nada Guille, escúchame Vale, cerrado otra vez Se piensan que van a saber dónde están Pero no van a saberlo nunca Deberíamos de llamarle a las robosones Y decir, oye, os mandamos a este Que lo tenemos justamente encerrado Intentar intercambiarlo A ver, me parece buena idea Pero tú tienes el número del otro chico No, pero es muy fácil Le quitamos el móvil a este Y fin de la maldita discusión Y si no, lo vamos a extorsionar a tope Las veces queda la cocha Máximo Squad, quedaros hasta el final del vídeo Porque mal de mierda que se está liando No olvides suscribiros al maldito canal Porque la verdad es que esto es una ida de hoy A darle un pedazo a like Y sobre todo quedaros hasta el final del vídeo Dame el móvil Venga Y rapidito, eh Rapidito sin tonterías, venga Vaya mierda de móvil que tienes Ahí estamos llamando a tu maldito colega Mira, está llamando a mi colegita Vamos a cogerse ¿Qué? ¿Se va a cagar y no lo va a coger o qué? ¿Eh? Está cagado Hombre, chaval Que somos nosotros Que tenemos a tu amigo aquí detrás Pues tenemos a tu colega aquí detrás Venga, chaval, di algo Tú, estoy en un coche, ven ¿Ya has secuestrado? Sí Me voy a caer a los que es común ¿Pero qué te vas a cargar, tú, payaso? Queremos que nos des a Natalia, a Ari Y a Franela Y te damos a tu colega Eso no va a ir así A ver, ¿a quién nos ofrecéis? Yo te puedo ofrecer a Natalia Por Guille y por Alex ¿Y para qué quieres a Guille? Pues para hacer nuestras cosas Pues si como ente ahí te reviento la cabeza Tenéis un minuto para decir Si no, igual no sufrí Nos acaba de colgar, maldito cerdo No, tres, ahí vais a morir, eh Don todos ¿Qué vamos a morir, payaso? Si te pego un puñetazo a ti ¿Qué vamos a morir? ¿Quieres morir tú antes de entrar? ¿Quieres que te entregue ya como un cadáver? ¿Quieres que te entregue ya reventado? ¿O qué es? A mí si me matáis Luego van a ir a por vosotros Vamos a acabar todos en el mismo sitio Bueno, me da igual Porque te voy a matar a ti Me voy a cargar a todos tus amiguitos Luego me voy a ir con las niñas Y os voy a dar por saco a todos Calma, por favor ¿Qué hacemos, bro? Yo creo que deberíamos de aceptar Tío, que entres tú Solo por Natalia Sí, ahí se queda Franela y Aria el caso Es que tú no entras solo Sino que entras con un puto petardo, hermano Vale, entras con el petardo Lo petas Y todo el mundo sale corriendo entre el caos Nos subimos en el coche Y nos piramos todos Si me hacían algo, llama a la policía No te preocupes Vale, vamos a esperar a que baje Natalia Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que vienen, que vienen, Guille Que vienen, que vienen ¿Estás preparado, Guille? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Dónde está Natalia? ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿Dónde está Natalia? ¿Dónde está Natalia? ¿Dónde está Natalia? ¿Dónde está Natalia? Ahora te la voy a traer Vamos a Natalia ¿Dónde está Natalia? Traerme a Natalia ya Ahora te la ayudaremos Si os damos a vuestro colega ¿Me traeis a Natalia o no? Si ¿Te la vamos a traer? Mira, Guille, va Liberralo, liberralo Queda igual, queda igual, Guille, vamos Tira, pavila Vistillo Bájate ya, mi chico Bájate ya Bájate Natalia ¿Vienes con vosotros, eh? Claro que me venden Yo me venden perfectamente Que vaya colega la tienes Que te venden ¿Me vas a dejar solo? Pues claro, ¿qué quieres que haga? Bueno, venga, llevadme donde queráis Que no me da igual Sí, sí, cogedme como miráis Que no me da igual Madre mía de la amor hermoso, chicos Madre mía de la amor hermoso Están llevando al maldito Guille justamente Para arriba Eh, pero ahora me traéis a Natalia, eh Joder, tengo un poco miedo de flipar Para que no me toques Ni me toques ¿Has hecho algo? ¿Qué me vais a registrar? ¿Qué no te llevo rara Que me купes el pat que viene? Es el pat que viene por nada ¡Ey! ¡Eh! No te resisto No te resisto Está bien, como No te lo... ¿Puedes saber algo? No, no... Mío, que tengo que sentarte aquí En vuestro sofá de mierda ¿Está bien? No me llevas el pat ¿Tú tienes el pat ¿Quién eres el de la pastera? Quita ti ya, maldita mascaro Tenemos buenas y malandres Para que se ve donde estás Y la mano... Que a lo mejor cambiamos de sitio Pues ya no sabéis Eso no, en plan yo ya tengo que ir fuera Ella va a salir fuera Se acaban de llevar al maldito que lleve por favor que que lleve haga su trabajo y nos podamos escapar de una maldita vez todos juntos de aquí cogemos el coche y nos miramos que hay justamente para allá para abajo tío aquí hay jabalís tengo un poco de miedo que me ataque ese jabalí de ahí miradlo es un maldito jabalí es un maldito jabalí es un maldito jabalí miradlo lo veis no lo veis el jabalí pero los jabalís nunca van solos miradlo miradlo está justamente ahí qué locura está ahí bueno el trato que teníamos no te va a decir nada de quién es ni quién deja de ser tú no tienes que saber quién es es algo que te importa no 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 patán no 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 Estás bien, estás bien, estás bien, estás bien. Bueno, aquí te he entregado. Bueno, entonces ya habéis entregado la parejita más bonita y más chula y más todo de YouTube. ¿Ya están juntitos los tartulitos? ¿Ya son felices? Bueno, no sé si serán felices porque están aquí su hija y sus dos amigos. Entonces no sé si van a ser muy felices, la verdad. Pero bueno, están juntos. Están juntos, sí, eso es verdad. ¿Qué es lo que hay dentro? Rápido. Hay un sofá, hay un sofá, hay un sofá. Hay una puerta al lado izquierdo. Hay un sofá y nos tienen ahí todos sentados con una cámara delante. Hay una puerta de garaje. ¿Entonces estabais todos ahí? Sí, estábamos todos juntos, todos juntos, estamos ahí todos juntos. ¿Y Ari también? Sí, 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 Ari también y Franela y Guille. O sea, los cuatro juntos. Sí, 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 los cuatro juntos, los cuatro juntos. Tenemos que entrar a salvar a todo el mundo. ¿Estás loco? ¿Que casi matan a Guille? ¿Ve ahí dentro? ¿Cómo vamos a ir tú y yo solos? Pues no sé, Natalia, pero hay que salvarlos a todos. He escuchado que se van a ir a dormir, así que quince minutos y entramos. Vale, como tú digas, mi amor. Ya es muy tarde, yo me voy a ir a dormir y creo que después deberíamos irnos a descansar. Sí, Carlito. Y vosotros también os toca descansar porque mañana va a ser un día divertidísimo. Espera un gran día. Pasemos una noche aquí los tres juntitos. Espero que sí, adiós. Bueno, mira, no me faltes a mí. Pasad buenas noches, chao. Que vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. De verdad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Acaban de pasar quince minutos para... Vamos para adentro, vamos para adentro. Es muy importante. Ahora mismo nos pueden secuestrar a todo el mundo. Así que quedaros hasta el final del vídeo. Vamos a identificar, solucionar absolutamente todo. Tranquila, Natalia. Yo te protegeré. Bueno, vamos a desenviarle esto a Rachi. Vamos a dormir. Mira. Se quedó un minuario vigilando. Sí, sí. Yo me quedo así. Yo me quedo así, vigilando. Tranquilo. Duermí, duermí. Yo me quedo. Yo lo vigino. Va a pasar. Vale, vale. 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 Mucho, mucho, mucho silencio. Mira, mira. Vete. Vale. Vente, vente, vente. Hay que rescatarlos, hay que rescatarlos. Creo que está durmiendo hoy Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Efectivamente, es verdad que todo el mundo durmiendo Silencio Uno, dos, tres, cuatro Cuidado que esto puede ser una trampa Como ahora mismo esto sea una buena trampa Esto será la cagada del mundo Cuidado que puede ser una trampa Están aquí dentro Tres, dos, uno Cuidado Cuidado